Grupo Eclipse presenta Supervisa el gobernador Mauricio Vila Dozal Trabajos de remodelación y modernización de la unidad deportiva del sur Henry Martín Los trabajos de remodelación y modernización de la unidad deportiva del sur Henry Martín avanzan a muy buen ritmo y estarán listas aproximadamente para convertirse en un espacio digno de calidad para las familias de esta zona, la cual supervisó el gobernador Mauricio Vila Dozal y que contribuirá a la igualdad de todas las zonas en la ciudad para que las familias del sur y sus alrededores tengan nuevos, mejores y más espacios para convivir sanamente Acompañado del director general del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa Eléctrica de Yucatán Luis Jorge Montalvo Duarte y el director general del Instituto del Deporte Jorge Antonio Esteban Abud Vila Dozal recorrió el área de construcción en la colonia San José Teco donde ya se encuentran instaladas grandes estructuras en las distintas áreas que conformarán este nuevo sitio recreativo se trata de una obra con una inversión histórica estatal de 146 millones de pesos para la construcción de una cancha de básquetbol, otra de FUT5, FUT7, FUTBOL de salón, Tochito así como jaulas de bateo y un centro de usos múltiples con tableros, techos y gradas Jueves 21 de diciembre del 2023 a nombre de Grupo Eclipse queremos decir las gracias y empezamos con la noticia porque el sur también tiene inversión ¿Por qué? Porque la unidad deportiva Henry Martín se viste de gala con las nuevas instalaciones así que esta nota es la principal pero antes, antes también te queremos decir gracias Somos únicos y los pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán y estamos en un parque muy especial, muy icónico aquí de la Blanca Mérida que es el Parque Hidalgo así que desde aquí vamos al video constructivo adelante, ojalá que lo disfrutes La siguiente nota tiene que ver con esto Progreso, alcalde Julián Zacarías Curi, guantes de Vox Función ojalá la disfrutes, te comparto los detalles ahora Ayuntamiento de Progreso invita a gran función de Vox Amateur este viernes 22 de diciembre El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, hace un cordial invitación a habitantes y visitantes a no perder la gran función de Vox Amateur que brindará la dirección del deporte en coordinación con el Club Gavilanes La cita, precisó el edil, será el próximo viernes 22 de diciembre en el gimnasio de Vox ubicado en la unidad deportiva Progreso a las 5.30 de la tarde Zacarías Curi, resaltó que esta actividad es un ejemplo del talento que tiene el municipio por lo que reiteró la importancia de que como el gobierno municipal se apoye a todas las disciplinas deportivas a través de proyectos que mejoren la infraestructura Estamos cerrando el año con buenas noticias para la comunidad deportiva y el próximo 2024 esta buena racha continuará Pues estaremos entregando Arena Progreso y la cancha de básquetbol del Malecón Internacional Asimismo estaremos iniciando nuevos proyectos a favor de las comisarías Finalizó el edil Resulta que esta noticia tiene que ver con el pueblo mágico de Isamal porque ahí el alcalde celebra la Navidad con todos los colaboradores Felices fiestas y adelante con la nota Se celebra la Navidad en el Ayuntamiento de Isamal En un ambiente familiar se celebró la fiesta de Navidad para todo el personal del Ayuntamiento de Isamal Esto ha sido posible gracias al apoyo y respaldo por parte del Cabildo donde siempre se ha trabajado de manera coordinada para el beneficio de nuestro pueblo mágico La Navidad es un momento especial que nos invita a reflexionar sobre la importancia de trabajar juntos por el bienestar de la comunidad que esta temporada festiva inspire a seguir construyendo un futuro próspero y seguro para nuestra comunidad Desde el Parque de Hidalgo aquí en la Blanca Mérida, Yucatán no estoy solo, estoy con mi amiga que se llama Lila Y mi otra amiga que se llama Marina Y mi amigo nuevo que se llama Giacomo Tengo una pregunta para ustedes tres ¿De dónde son? De Francia ¿De dónde eres? De Bilbao ¿Y tú? También de Bilbao Bilbao Y la última pregunta Antes de irnos un corte comercial aquí en Eclipse Noticias ¿Qué opinan de Yucatán? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Por qué les gusta? Etcétera Pues a mí me gusta porque hace calor Porque la gente es muy amigable Muy agradable Y no sé, es como Siento que es más de vacaciones aquí ¿Y a ti te gusta Yucatán o no? Sí, o sea, yo acabo de venir Pero lo que llevo opino más o menos lo mismo que ella La gente es muy agradable Y también el clima y el ambiente Es como de vacaciones totalmente Muy bien Y voy contigo caballero ¿Te gusta Yucatán sí o no? Sí, claro ¿Qué es lo que te gusta de Yucatán? Pues que hace un buen tiempo Como muy relajado Y también la comida, claro Tres opiniones de tres personas que no son yucatecas Así que, ¿qué esperas tú para venir a visitar Yucatán? Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti El gobierno del estado trae para ti El paseo navideño de las flores Ahora, podrás visitar este recorrido De hermosas figuras navideñas de flores También en el interior del estado De nueve de la mañana a diez de la noche Y hasta el seis de enero En cuatro estaciones navideñas de las flores Humán A un costado de la iglesia San Francisco de Asís Desde el once de diciembre Disfruta esta navidad como nunca antes Visita con tu familia las estaciones Del paseo navideño de las flores Juntos transformemos Yucatán Gobierno del estado Hotel Los Aluces De la iglesia San Francisco de Asís Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Pero no solamente los noticieros, también tenemos las mejores series, la mejor música, sobre todo para estas fiestas decembrinas y también las mejores notas. Y esta tiene que ver con Campeche y la gobernadora Laida Sansores. ¡Disfrútala! La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, exhibió un video de varias opiniones de los supuestos amigos y promotores de la senadora y precandidata única de la coalición PRI-PAN-PRD Xochitl Galvez Ruiz, quien está abajo en las encuestas electorales y su discurso no abona a las intenciones del electorado, por lo que la vaticina una derrota segura contra la Claudia Sheinbaum. Los supuestos amigos de Xochitl Galvez en su mayoría han sido exhibidos en el martes de Jaguar por agresiones contra Laida Sansores debido a comentarios despectivos por su imagen y otros temas no concernientes al trabajo de gobierno. Esto según la mandataria como parte de la relación de esos amigos como Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional PRI. Como tú ya lo sabes, son tiempos electorales y el precandidato a la gubernatura, Renan Barrera Concha, se reúne con todos los habitantes de Xitas. Te comparto los detalles ahora. Renan Barrera suma a su proyecto el apoyo y respaldo de Xitas. Con entusiasmo y la tradicional charanga que marca el inicio de los festejos municipales, Renan Barrera Concha fue recibido en el rancho El Salado, en donde sostuvo un encuentro con profesionistas, campesinos, líderes y empresarios del municipio. En su llegada, Felipa Joil May lo esperaba con muestras de dulces típicos de papaya, camote, pepita y la tradicional bebida a base de miel valche. Es un gusto recibirlo y mostrarle un poco de las tradiciones de Xitas. Deseamos que regrese como gobernador. Queremos que continúe el pan en Xitas y en Yucatán, afirmó doña Felipa. José Rafael Joil Martín, dueño del lugar y anfitrión del evento, agradeció la presencia de Renan Barrera y destacó que este acercamiento permite dar a conocer el panorama de Xitas y las intenciones de seguir haciendo equipo para fortalecer este poblado y todo Yucatán. Esta noticia tiene que ver con algo vital para el ser humano, que es la salud, porque resulta que ya llegó la vacuna contra el COVID-19 y ya se va a comercializar. Te comparto los detalles ahora. Desde esta semana se podrá comprar la vacuna anti-COVID-19 de Pfizer en farmacias de México. El laboratorio farmacéutico Pfizer informó hoy que la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, se podrá adquirir a partir de esta semana en cadenas de farmacias. Indicó que en el arranque de su plan de comercialización también está prevista a la distribución del biológico en centros de vacunación con médicos vacunadores en hospitales y farmacias autorizadas. El primer embarque del producto llegó a territorio nacional el pasado 15 de diciembre, solo una semana después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el registro sanitario. Lo que el laboratorio Pfizer no informa todavía es el costo que tendrá la vacuna de marca comercial Comarity. Esta noticia tiene que ver con los trabajos que se están realizando en Tixcocop acerca de los baches. Adelante con la nota. Se realizaron trabajos de bacheo en las calles de Tixcocop. El ayuntamiento de Tixcocop y el equipo de bacheo están atendiendo peticiones ciudadanas. En esta ocasión estuvo en reparación la calle 24 a la altura de la Colonia Salvador Alvarado, camino que lleva a la antigua carretera del Cenote Yashá. De igual manera estuvieron en la calle 18 por 17 y 21, calle donde se ubica Maxi Carnes. Pues desde el Parque de Hidalgo, aquí en la Blanca Mera de Yucatán, te quiero hacer varias invitaciones. La primera, que visites grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Tenemos todo lo necesario para que disfrutes estas fiestas decembrinas. Desde una película para que estés en tu casita, hasta música para que armes la fiesta. Así que lo único que necesitas, insisto, es conexión a internet y que vayas a grupoeclipse.com.mx. La segunda, te quiero compartir que somos pionero y único noticiero que transmitimos completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán. Y estamos en el Parque de Hidalgo, que te invito a que lo visites. Esa es la otra invitación que te quiero hacer. Hay restaurancitos, hay iglesia, Yucatán es hermoso. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti. Hotel Los Aluces El Parque de Hidalgo Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Como decimos los yucatecos, la hatch de las noticias desde el Parque de Hidalgo aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán. Y esta es a nivel internacional y tiene que ver con Colombia y el narcotráfico. Ojalá que la disfrutes. Detienen a 216 miembros del Clan del Golfo en Colombia. Unos 216 narcos del Clan del Golfo fueron capturados en Colombia luego de dos meses de operaciones contra el mayor cártel de la cocaína del mundo, informó este martes la Fiscalía. Los detenidos en 17 de los 32 departamentos del país deberán responder por homicidios, tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas, indicó el ente investigador en un boletín. De origen paramilitar, la organización es también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre que reivindica sus más de 4 mil combatientes. Los capturados están involucrados en por lo menos 95 homicidios perpetrados en 29 municipios del país, indicó la Fiscalía. Jueves 21 de diciembre del 2023 y tenemos que decir a nombre de todo Grupo Eclipse varias cosas. La primera, gracias por darnos la oportunidad de traer tu dispositivo móvil. La segunda, hasta luego, porque tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Y desde el Parque Hidalgo, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, te quiero compartir la frase de amante que es la siguiente. Si quieres realmente algo, no lo esperes, conviértete en una persona impaciente y da esos pequeños pasos todos los días para que esos sueños se hagan realidad. Nos vemos mañana.